Esta mañana estamos listos por Share, por YouTube, saliendo en vivo y en directo, en este caso para meternos en la ronda de noticias, para hablar y actualizarte, renovarte ese cerebro que le hace falta un F5 para que estés al tanto de todo y vayas al laburo, vayas al colegio, vayas a donde vayas y le digas ¿Viste este tema? ¿Viste el otro tema? Bueno, estamos para que te prepares y seas el puntapié inicial de una conversación. Es lo único que nos importa. Le vamos a dar mecha. En primer lugar, arrancamos hablando de la famosa viruela del mono, donde sigue estando, sigue apareciendo y ya en España se detectaron 59 casos y superan las 250 las personas contagiadas en el mundo. ¿Es un número bajo? Sí. ¿Es preocupante? Sí, también, porque España ya prepara la vacuna. El mundo empieza a moverse intentando que esto no se despliegue por todo el mundo. En Argentina, antes de ayer, se había detectado el caso sospechoso de una persona. Hoy en día se sigue estudiando ese caso. Así que... ¡Mierda! Todo hace largo acá. Altamente sospechoso. Todavía no está el positivo, no está el confirmado. Eso se va a dar en todos los medios de comunicación. Calculo si sucede. Pero momentáneamente España es preocupado por esta enfermedad. La viruela del mono que uno decía, la viruela del mono, no pasa nada. Bueno, finalmente llega. Todo va llegando a su lugar y esperemos que no pase como el COVID-19, que también te actualizamos, porque ante la suba de casos se recomienda volver a usar barbijos en espacios cerrados. El gobierno bonaerense, a través de una resolución pública en el boletín oficial, mantuvo la obligatoriedad de utilización de tapabocas en el transporte público y retiró el pedido para que la gente decida hacer lo mismo en espacios laborales y recreativos. Así que suba de contagios, suba de casos positivos, barbijo on fire, como se dice, ¿no? On fire. A full con el barbijo. Y total, no cuesta nada ponértelo. Es un ratito y evitas un montón de cosas. Vamos con una noticia que está buenísima, porque recién acabo de leerla y que me encantó. Es que, ¿viste que WhatsApp tiene esa tendencia de agregarte a grupos sin que vos quieras? ¿No te pasó, Castro, de que vos estás acá? Y te agregan a grupos de cualquier boludez, haz en un grupo y te agregan. El otro día estaba jugando a la Play muy ocupado, ¿no? Con mi equipo de Liga Master y me llega una notificación que estoy dentro de un grupo con más de 3.000 personas. Y digo, ¿qué pasó? Esto es el cohete que sale hacia Marte, nos junta a los mejores del mundo. Claro. No, finalmente era Carrefour. Se equivocaron en dos veces, te agregaron por no ser el mejor del mundo y otra que... Sí, no, se equivocaron totalmente, mi ilusión estaba ahí. Yo me estaba despidiendo de mi madre, de mi familia, diciendo, bueno, me eligieron, como pasaron los Simpsons. Y finalmente era una cumpla que había realizado en Carrefour. Los señores Carrefour agarran mi datito, mi numerito, lo pusieron en un Excel, hicieron un grupo y todos empezaron a decir, la gente, che, ¿qué onda Carrefour? ¿Por qué me agregabas Carrefour? ¿Qué pasó con Carrefour? ¿Va a ver un saqueo nuevo? Otro dice, aguante coto, esto en el día no pasa. Carrefour es lo oficial, creo, el grupo. Entonces, entre una confusión total entre gente que se va saliendo del grupo, finalmente Carrefour habla ante todos y dice, hubo un error, mil disculpas. Y se fue. Bueno, como esto le pasó a Castro, le pasó a un montón de gente de que hacen grupo los amigues por cualquier boludez, cumpleaños de Martita, vamos a hacer grupo para ver quién lleva la coquita, quién lleva la papita, quién lleva así. ¿Sos pro grupo? Odio los grupos. ¿Odiás los grupos? ¿Detestás los grupos? Sí, excepto lo que yo quiero estar. O sea, excepto lo que son así como muy íntimos. Porque sé que estamos en complicidad con esas personas que conozco, pero no me gusta tener grupos. Bueno, continúo. ¿Tenés un millón de grupos? ¿En dónde qué pasa? Cuando recién, o sea, mayormente con la familia también. Vos te querés ir, te aparece y te buchonea. Fulanito salió del grupo. Y todos te empiezan a escribir por afuera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué esto que el otro? ¿Qué te pasó? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Claro. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Todo el grupo es de lo mismo. Todo el grupo es de lo mismo. Feliz cumpleaños. Y para no quedar tan mal todos los usuarios de WhatsApp que estamos, o sea, somos usuarios de WhatsApp, queríamos que esa función deje de existir. O sea, de que ahora supuestamente WhatsApp, supuestamente no, tenés una configuración que no hace tanto, hace un año o dos, en donde vos podés agarrar y poner que no te agreguen a grupos sin tu consentimiento. Bien. Eso está buenísimo. Mi WhatsApp, mi decisión. Claro, que yo lo tengo puesto. Y después por otra opción también de que no aparezca cuando te vas. Muy buena, ¿eh? Eso es excelente. Ah, eso está buena. Bueno. Como Janssen son. No sé si desapareces. Sí, WhatsApp está trabajando en esa función que prontamente ya va a estar para diferentes empresas, ¿no? Porque vos tenés Android y demás. Así que muy pronto ya va a estar esa opción en donde vos te vas a poder ir sin que te buchonee, que te fuiste. Porque no da que estés en algún lugar donde no querés y tampoco da de que te vayas y todos digan, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Pablito que se fue? ¿Es una ortiva? Sí, soy una ortiva. Lo he sido muchas veces. Y el cumpleaños en grupo de amigos o de familia es un tema sin parar. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y he tomado decisiones. Este año, después de todo lo que pasamos en cuarentena, me volví un poco más sensible y empecé a acordarme todos los cumpleaños de mis familiares. No mientas, porque los... Te juro, tengo muchos primos, hay un porcentaje alto de primos, hay un número alto de primos que saludé que no había saludado antes. Me acuerdo y me voy al privado, porque la gente que está escuchando el programa tiene que saludar por privado, no en grupos. ¿Entienden? Porque los es especial el saludo. Mínimamente mandar un mensaje privado. Claro. No, no sé, no me interesan a mí los grupos en sí. No, no, soy muy... ¿No te parece que no vale nada el saludo de cumpleaños en grupo? ¿Es como un pasar? Hasta ahora me empecé a hacer tan antes y también hasta inclusive saludar por redes me parece horrible. Uh, el famoso muro. Gracias a todos los que me saludaron. Dale, ¿quién sabe? No, eso no, eso no. Eso está bien para mí. Que alguno agarre y lo ponga está bueno. Gracias. Pero me parece que las personas más íntimas que te saluden por Facebook, así como feliz cumple en un comentario, me parece una de las cosas más frías que existen en el planeta. Mucha gente sin barba, con barba, ¿no? Saludando y decían, uh, este es el de primaria. Este, este no... ¿Quién es este tipo? Vos te encontrás con gente y decían... Pero eso no te molesta. Saludando, feliz cumpleaños. Pero alguien sí, personal, digo yo. Igual no fuimos de tema. Así que bueno, WhatsApp va a agregar. Eso está muy bueno porque te vas del grupo, sos un nortiva, pero nadie se entera. Así. Y mucho perfil de Facebook que tiene el nombre de la empresa, que te saluda por tu cumpleaños y decís, rompí Matrix. La Matrix la acabo de romper. Me saludó una empresa. Feliz cumpleaños. Rarísimo. Vamos del mundo de la tecnología al mundo del deporte con Andrés Amarilla porque ya tenemos un River que nos tapó ayer y hoy juega a Boquita. ¿No, Andrés? Exactamente. Te salió bien futbolera, miren. Y por las 12. ¿Ayer hubo un partido de tenis o de fútbol en el Monumental? Claro, como un tie-break. Sí, sí, no, no fue de fútbol, aunque pareció de tenis. River finalmente ganó, espejando su historia, sus 121 años, a toda gloria, a todo fervor. Millonario ganando 8 a 0, nada más ni nada menos, ante Alianza Lima, que la verdad que dejó mucho que desear a este equipo peruano, que la verdad que es por sí el fútbol peruano no levanta cabeza. Y es raro porque la selección está a punto de clasificar. Es como una contradicción del Team Gareca y de todo lo que es la selección peruana. Es para revisar, ¿no les parece? Sí, el tema es que los jugadores que juegan en Perú son de afuera, como también pasa en la selección paraguaya. Sí, pero yo me preguntaba, ¿no? Cuando Miltra metía los goles de Julián Álvarez, que fue seis goles, que es histórico, ¿no? O sea, es el primer de la era River que mete seis goles. No ha habido otro. Ha habido otro que metió en cinco goles, como Nacho Scocco, Leopoldo Jacinto Luque, Ronco en su momento. Pero pensaba, ¿hasta qué punto le sirve la selección peruana clasificar un Mundial y saber que su fútbol no es elegible y pierde con cualquier equipo chileno, venezolano, brasileño? Y ahí falta un tema de cuna, ¿no? De jugadores inferiores. Y también, Andrés, considerarlo que sale comprar un jugador, que la mayoría elige Brasil como primera opción latinoamericana. Y hoy en día estaba escuchando que a Ecuador también están siendo muchos jugadores. Pero bueno, en Perú, si no hay un semillero, posiblemente no esté nunca a un nivel alto, ¿no? Totalmente, porque ahora hasta incluso el equipo venezolano, o sea, los equipos venezolanos ya son compas, ya pueden pelear mano a mano con un equipo argentino y brasileño. De hecho, ayer Lanú ganó apenas un a cero ante este equipo venezolano que, dicha sea paso, Lanú también clasificó a la Copa Sudamericana, a los octavos. Pero es un tema de Perú que no levanta cabeza a nivel internacional. Sí, a nivel selección. Hay una contradicción, ¿no? De la Federación Peruana con Gareca. Bueno, hay que ver cómo sigue esto, pero me parece que hay algo que tendría que revisarse. ¿Por qué River tenía que hacer varios goles ayer? Bueno, tenía que meter muchos goles por el tema de la localía, para garantizar la localía de octavo de final hasta la final. Y no estar pensando jugar de visitante, en este caso jugando en Monumental, o sea, la localía es cuando cerrás en tu cancha. Exactamente. Entonces River quería, y por eso hizo tanta existencia Gallardo, para que se quede Julián Álvarez y Franco Armani. Increíble. Están avanzando para Bilbao, así que imaginate la obsesión de Muñeco que era Libertadores y peleó hasta el final para que se quede Julián Álvarez y Armani, por más que ya River ya está que se quitaba. Me pareció muy, lo vimos al partido, ¿no? Obviamente. Muy orgánico los goles de Julián Álvarez. Viste que a veces pasa que cuando hace el tercero o el cuarto ya se la dan a propósito, patea los penales, los tiros libres. Es como que fue un Julián Álvarez muy activo, muy atento. Creo que por primera vez, no sé si tiene que ver la defensa de Leans a Lima, pero estuvo muy conectado. Todos decían, y falta Suárez, como que le dé los pases a Julián Álvarez, pero finalmente ayer como que hubo un contacto ahí entre medio campo y delantera que funcionó bastante bien. La verdad que sí, se notó, ayudó un poco el otro equipo, obviamente, para que se simplifique mejor a Julián Álvarez, pero también es verdad que River siento que en la línea derecha, por el lado del tandem Mamana Simón, le ayudó muchísimo para que meta muchos goles de Julián Álvarez. Entonces eso se marca que River está encontrando el equipo acá en octavo final, cuando empieza el torneo en fútbol argentino. Así que... Y hoy juega el campeón, ¿no? De la Copa de la Liga, la Copa Argentina o la Copa no sé cuánto. ¿Cómo te llamaba esa Copa? O Copa de la Liga, ¿no? Copa de la Liga, exactamente. La que ganó Boca ganó el pasado domingo, en este caso a Tigre, por 2 a 0. Hoy le toca jugar la Copa Libertadores y es un partido muy importante. Sí, sí, exactamente. Tiene que ganar, está obligado ganar sí o sí ante el Deportivo Cali y el equipo donde jugó, bueno, en un ex-Rive, Teófilo Gutiérrez. Tiene que ganar sí o sí, o sea, lamentablemente, depende de sí mismo. Digo lamentablemente porque es muy difícil que Always Ready le gane en Brasil a Corinthians. Es complicado. Corinthians que también si gana queda mucho más arriba y Boca está como obligadamente a buscar ese segundo puesto como sea. Tiene que ganar sí o sí, básicamente. Exactamente. Está obligado a ganar, depende de sí mismo, hay regresos, hay ausencias, pero lo mejor es que Boca va con lo mejor que tiene para ganar este gran partido ante el equipo donde jugó no sé si se acuerdan ustedes, Rafael Dudamel, el portero venezolano. Dudamel, mirá, a veces juega en este programa también Dudamel, de vez en cuando. ¿Y hoy está Teófilo Gutiérrez? Sí, exactamente, va a estar de titular junto con Johnny González y bueno, ahí le surge la duda si va a jugar un ex Boca, Guillermo Burdizo, ¿se acuerdan de Guillermo Burdizo? Mirá. Sí. Bueno, está en duda, de hecho, Guillermo metió un gol en Colombia ante Boca Juniors, así que está ante la duda si lo mete a él o mete a Guillermo Damores. ¿A qué hora es el partido, Andrés? A las 9 de la noche y lo dirige, ya te digo, Pioro, Maza, de Chile a las 9 de la noche el partido. Mañana es el sorteo, ¿no? Mañana es el sorteo muy bien, exactamente, porque hoy es jueves, hoy es jueves, ¿no? Sí. Hoy es jueves, sí. Está bien, está bien, ya estoy perdido con los días. Mañana sorteo, sí, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, una de la tarde, terrible, ¿eh? Sí, sí, ¿cómo te ves? ¿Cómo se ven, chicos? ¿Cómo te ven, Nancy? ¿Mientras cocinás o cocinas Pablo? No sé quién. ¿Dónde? No, ¿cómo nos preparamos para esto? Para el sorteo. ¿Tenés, Nancy, algún tipo de pálpito o es relajación pura? O sea, ¿ansiedad, nervios o es lo que tiene que salir? No, nervios, 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 nervios porque estamos con equipos tipo Palmeiras que son muy buenos y nervios, pero yo la verdad que prefiero pasarlo, prefiero jugar con un equipo bueno ahora en octavos. Yo como hincha de River te digo que Palmeiras no lo quiero, ¿eh? Tanto quilombo con los ocho goles ayer para que me toque Palmeiras como rival y me saque de estadía. Porque va a tocar en algún momento. Sí, pero por ahí lo elimina a otro. No creo. Que se ocupe de otro. Es imposible. O ir tanteando como juega, ¿viste? Así que prefiero uno bueno al principio para que después de última vamos viendo qué onda. Pero bueno, aparte, lo tenemos al Julián, no sé, nos va a ir después de octavos, ¿eh? O sea, ya está. Exactamente. Es verdad, si se va a salvo, como dijo Gallardo en la conferencia de prensa, si nos quieren prestar un poquito más, no hay problema. Pero bueno, es imposible porque el pase del Manchester City, Guardiola lo necesita ahora para verlo a él y a Haaland. Y bueno, está muy difícil. Yo le diría que ya está. En julio se va, creo que las primeras semanas. El 7 de julio se tiene que ir para Inglaterra. Te ayudo, Andrés, a hacer un repasito por los equipos argentinos clasificados, ¿no? Estudiantes, Vélez, que se clasificó ganándole justamente al pincha, ¿no? Tenemos a River, tenemos la posibilidad hoy de Boca, tenemos a Colón. Colón, Colón de Santa Fe, que ayer perdió 2 a 1 a Peñarol, pero bueno, no paca su gran somance en primera ronda, así que ha clasificado igual. Y el otro, que es la gran sorpresa, es Talleres de Córdoba también. Sí, exactamente, pero Talleres segundo. Segundo, pero bueno, finalmente clasificado, porque van a estar mañana en el sordero estos equipos. Sí, sí, tengo los bombos. Me vuelvo loco, ¿los bombos listos? Sí, los bombos listos, exactamente, el bombo 1, Palmeiras, Flamengo, River, Estudiantes de la Plata, Atlético Mineiro, el equipo del Turco Mohamed, Colón de Santa Fe, por ahora, bueno, están, hay que ver el grupo de Boca, y Libertad de Paraguay. Así que, se puede enfrentar, bombo contra bombo, ¿no? Es el sorteo, o sea, Palmeiras no le puede tocar a River, o sí? Sí, sí, le podría tocar, sí, sí, porque no, porque está en el mismo bombo. Ah, o sea, que no le puede tocar a Palmeiras. No, 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 está en el mismo bombo que River. Y, creo que tampoco, bueno, hay que ver, claro, hay que ver cómo sale Boca, pero Boca estaría como en el otro bombo acá, quizás. Exactamente. O sea, podría ser River de River. Sí, tranquilamente, si da el sorteo y da todo para que se dé, podría estar, hubo uno que está allí de Córdoba, Emelec de Ecuador, Cerro Porteño, Vélez Árgel, bueno, Corinthians o Boca, hay que ver ahí todavía, Deportivo, el Tolima, el colombiano, Fortaleza, el rival de River, que fue en fase de grupos, y Paranaense. Así que, atentos, mañana a una de la tarde, Copa Sudamericana y Libertadores en formato de sorteo, vamos directamente a Nico Sánchez, ¿no? Que tenés también noticias para compartirlo. Sipi, Sipi, Sipi. Exactamente. Porque esta vez va a ser una noticia de cine, que vamos a hablar de Elvis Presley, justamente de la película de Elvis Presley, que se estrena el 14 de julio de este mismo año, protagonizado por el actor Austin Butler, y también está Tom Hanks en la película, y es en esta película biopic, que le dicen donde van a justamente hablar de la historia de Elvis, ya se la mostraron a la familia para ver y a ver si les gustaba lo que se había retratado en esta película. se lo mostraron a la nieta, a la hija, a la viuda. A la familia Presley. A la familia Presley. A la familia Presley. Y todos tuvieron una muy buena crítica, muchos elogios. Por empezar, Riley Q, que es la nieta de Elvis Presley, dijo unas palabras, dijo, en los primeros cinco minutos, pude sentir cuánto trabajo pusieron Buzz, Buzz Lutman, que es el director, y Austin, para tratar de hacerlo bien. Empecé a llorar a los cinco minutos y no paré. Hay muchos traumas familiares y traumas generacionales que comenzaron en esa época para nuestra familia. Y sobre todo, tomando a un artista en ese momento como alguien ridículo, ¿no? Era una revelación y era muy poco querido Elvis. Hermosa película. Yo me estoy, pero me vuelvo loca por verla realmente hace un montonazo. Que encima que el tráiler se estrenó hace mucho y es como que, dale, quiero ver. También salió a hablar la mujer, sí, y la exmujer Priscilla Presley, la viuda, y dice, reviví cada momento en esta película. Me tomó unos días superar las emociones como lo hizo con Lisa. Bellamente hecho. Y también, por último, Lisa Mary Presley, que es la hija, dice, quiero tomarme un momento para hacerle saber que he visto la película de Elvis dos veces. Y déjenme decirle que es espectacular. Bueno, muy bien, muy buena crítica. Absolutamente exquisito. Qué bueno. La verdad que tiene mucha crítica. ya que te lo diga la familia, ya es un muy buen indicio. Aparte, juegan un poco con eso, con homenajear, ¿no? Con polemiquizar. Qué palabra difícil, ¿no? Que me metí. Pero pasa con Maradona acá, que se dice una serie, y había un poquito de polémica puesta. lo que hicieron con Queen, ¿no? Como lo hicieron también con... Con Queen no hubo polémica. Con Rocketman. No, digo, por eso, lo hacen bien, lo hacen homenajeando bien. Pasa que una cosa, acá en Argentina, la diferencia es que la serie se hace sobre cualquier, arriba de todos. Y a gran escala, comparecemos Maradona con un artista. Tiene que ver. Incluso, la diferencia también está que Maradona firmó en vida su... O sea, él aceptó que se la hagan, cosa que no necesitaban los derechos de nadie más, que de la persona homenajeada, ¿tendés? Que sería él. Me pregunto, ¿en el mundo habrá muchos Sandros? Viste que acá tenemos nuestro Sandro, que es como una bajada de línea de Elvis. ¿Habrá un... ¿Habrá Elvis en el mundo? Cacho Castaña, ¿no? ¿Por qué no se hace una competencia de Elvis? Latinoamericanos. Sería un gran programa. ¿No? Con Santiago del Moro. Todos cocinando. Excelente entonces la ronda de noticias. Nico, ¿cuándo se estrena esta película? El 14 de julio, el este mismo año. Falta muy, muy poco. Así que... Exactamente. Ahí reservando todo tipo de tiempo para ir a ver esa movie. Cerramos ronda de noticias. 10 y 20 de la mañana. Suena El Indio. Vamos. Ezestone El Indio. Y ya tenemos. Vamos.